Vamos a entregar esta banda, se inició en nuestra ciudad a mediados de la década del noventa. Tienen una transhistoria, ellos trascendieron, trascendieron, llegaron a tocar una Buenos Aires, hicieron una gira por todos los países latinos, están influenciados en la corriente del hardcore y del punk. Son pesaditos los chicos, pero son unos músicos impresionantes. Recibiendo esta lusión en el premio Melodías, a la trascendencia del rock santo vecino, lo va a entregar ella, la Pardo Grau, que nos abre el rock and roll, para César Andino, que hoy vamos a estar por Camisones, o quien se le presente hoy a Camisones. ¡Ay, que salen de Camisones! Bueno, gente, les presento a Eugenio Jauche, señores guitarrista, hoy forma parte de Camisones. Y bueno, la verdad que es un placer haber compartido con tantas cosas que tienen que ver con la música, con la amistad, y hoy le quiero darte este premio. Bueno, quería agradecer a los premios. La verdad que es muy contento, yo lo esperaba. Y bueno, más que nada, a los compañeros de la banda, César Andino, que es un tipazo, y estamos acá, que es un muchacho que pasó muchas cosas, y hoy en día sigue girando y rockeando, a pesar de un accidente que tuvo, y eso no tiene nada que parar. Gracias.